Música Mira Wiko, habanera Si, esta es chilosa Si, esta es guacamole No, como guacamole Si te va a traer Y los flamingas mira Pura lumbre para la panza Para el estomago Mira, el pedo va a estar así Nos mandaron esto a la pagina como un reto Tipo reto ahí Adivinanza que Que tu no me contestes bien Vas a agarrar una La vas a bañar y va para adentro Si me la contestas bien Yo hago lo mismo Como lo es? Le entra o le sacas? Te gusta el chile? Si, se come con el mono Con huevito Con huevito? De esa manera? Esta bien brava Si, esta bien Mira Te trae una azadita para cuando Eh? Ahí te va la primera Debajo de la cintura Hay una ranura donde le cabe un trozo de carne cruda Debajo de la cintura Debajo de la cintura Debajo de la cintura hay una ranura donde le cabe un trozo de carne cruda Debajo de la cintura Debajo de la cintura Debajo de la cintura hay una ranura donde le cabe un trozo de carne cruda La bolsa del pantalón Tiene la ranura ahí ¡Orale! Pua zona Uno�ondrino e baña la machina ahí Baña la machina hasta adentro Eso, eso Escuchareale Vale van adentro No quiero No quiero Fierro No la piensas ¿Estás segura? Dos, tres, vámonos. ¿Dónde está ahí la India? India perra. Mira qué cosa tan fea de la India perra. ¿Qué es perro? ¿Esto qué es? Es el Huiko. Se pasea a ti Huiko, mira. ¿Alguna se ve? ¿Cómo está? ¿Está buena? Ahí te va la otra. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. No sé, no he dicho nada. ¿Ya te lo dije? Escúchala bien. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. No, no he dicho nada. ¿Eh? Te lo he dicho. Ahí va la última vez. Este banco se llama Juan. Este banco se llama Juan. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. ¿Lo he dicho? ¿Se llama Jorge Alcón? No, no, no. Este banco, Esteban. Esteban. Esteban se llama el hijo. Échale, échale, vámonos, vámonos, vámonos. Es por gusto. Échale, échale. Cuchareale, machine. Vámonos. Cuchareale. Machine, machine, machine. No sé cómo va a ser el paquete. Vámonos. ¿Está chilosa? No. Échale. Está bueno, va a caer. A mí no me gusta el chile, güey. Ahí está la tercera. ¿Cuántos son 51 huevos más 51 huevos? Esta, mira, nos la mandó un saludo para Rigo Vega. Rigo Vega, saludos. ¿Cuántos son 51 huevos más 51 huevos? ¿Cuántos son? Cinco. ¿Cinco qué? ¿Cuántos son 51 huevos más 51 huevos? 102. ¿Ciento dos qué? Huevos. ¿Sí? ¿Me chingaste? Cuchareándole, cuchareándole. ¡Qué brava! Con eso ya. No, tú eres bueno para el chile, güey. A mí no me gusta. ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta el chile? ¿No? ¿No te gusta? Sal, ¿no te gusta? Sal, chile no te gusta. Gracias, sí. ¡Viva! ¡Viva! gracias rigo venga saludos